No se me quede para allá, ¿verdad? 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 No... Esto es difícil para que estuvieras en la vía, si no me metió en la vía, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si estuvieras metido en la vía, ¿verdad? Es una oficina. Felicidades de Arrueta. Loühchas de Arrueta. Las veces lo dije en línea. Tiendes en línea. Empieza con el Tomás. y 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 para que estudien sus hijos estas casas están a 15 minutos del mar están a 20 minutos de la i75 están a dos horas de orlando están a dos horas de Miami la financiación a 30 años le quedan cuotas de 600 dólares al mes y y y y y y y